Ahora con José Hassan Nieves, nuestro colega, él se encuentra en La Habana. Bueno José, ¿cómo estás? A ver, vos que estás ahí en Cuba, ¿cómo se vive este momento histórico? Bueno, las personas están disfrutando mucho de este viaje, ha sido un viaje muy intenso. Como pueden escuchar, el ruido de la calle es diferente, aquí estamos cerca de donde está ocurriendo una reunión en la sala de la residencia del embajador. Se ha disfrutado mucho, les decía, la visita por La Habana Vieja y el contacto con la sociedad civil en la recepción que ofrece el jefe de la misión. La sociedad civil está intercambiando. Quienes no están satisfechos son los grupos opositores tradicionales alineados con Washington, que nos fueron invitados a la ceremonia oficial, que evitan roces con el gobierno. Varios de esos representantes se negaron a aceptar la invitación para participar en el contacto con Kerry, pero finalmente son la excepción de la regla. Claro. Y a ver, este es un paso importante, ¿no es cierto? Pero es solamente un primer paso en un camino largo a la normalización. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo próximo? Bueno, lo más importante es darle continuidad a los acuerdos. Aquí se ha acordado una hoja de ruta, una comisión bilateral que se encargará de hacer avanzar el proceso negociador en varios terrenos entre Estados Unidos y Cuba. Hay mucho interés en hacer irreversible este proceso y por eso es importante que un equipo negociador alcance resultados concretos. Además, se han reforzado los canales para mantener bajo control la migración de cubanos hacia Estados Unidos, aunque seguirán las demandas del gobierno cubano de que se suprima la ley que permite considerar refugiado político a todo cubano que llegue a tierra estadounidense y que es el principal estímulo a la migración ilegal. Los actos simbólicos de hoy abren puertas para acuerdos reales en el futuro inmediato. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.